Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. En una reciente operación de saturación y patrullajes en la colonia Ebenesel, Chamalecón, San Pedro Sula, Cortés, se produjo un enfrentamiento entre elementos del segundo batallón de la policía militar del orden público y miembro de la estructura criminal conocida como Pandilla 18. En una reciente operación de saturación y patrullaje en la colonia Ebenesel, Chamalecón, San Pedro Sula, Cortés, se produjo un enfrentamiento entre elementos del segundo batallón de la policía militar del orden público y miembros de la estructura criminal conocida como Pandilla 18. Como resultado de la operación se logró la detención de cuatro individuos, tres hombres y una mujer, identificados como Junior Samuel Canela Chirinos, Karen Giselle Amaya Matamoros, Roberto Carlos Santos Gómez y Pablo Daniel Montes Reyes. Durante la operación se decomisaron varios artículos, incluyendo dos AR-15, una pistola, cinco cargadores para fusil 5.56 milímetros, dos cargadores de metal para pistola, cuatro paquetes de supuesta marihuana, cuatro envoltorios plásticos de presunta marihuana, doscientos setenta bolsitas plásticas de aparente cocaína, setenta y seis envoltorios de marihuana, trescientos cincuenta envoltorios de piedra crack, ciento cuarenta y dos cartuchos de metal de calibre 5.56 milímetros y setenta y dos cartuchos de calibre 9 milímetros. De acuerdo con las autoridades, los detenidos serán remitidos a los juzgados correspondientes, por suponer los responsables de los delitos de tráfico de droga, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y permitido, y asociación para delinquir en perjuicio de la salud pública y el orden público y otros derechos fundamentales del Estado de Honduras. Ya estos personajes, estos pandilleros, serán puestos a la orden de la Fiscalía para que procedan a su debido proceso en contra de estas pandillas que todavía azotan el país hondureño. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.